Hoy es martes 6 de agosto. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 9 nos recuerda la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Uno de los misterios que nosotros meditamos que el Papa San Juan Pablo II nos ha dejado, los misterios luminosos. El cuarto misterio luminoso es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor y hoy recordamos cómo Jesús toma a estos tres discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, los lleva a la montaña. La montaña en la Biblia es el encuentro con Dios, es el lugar donde nosotros vamos a orar, el lugar donde Jesús iba a orar, el lugar del silencio. Por eso va hasta allá y se transforma, se transfigura, les muestra su gloria. Los discípulos se sintieron muy bien allá, sintieron que estaban en el cielo porque estaban viendo algo maravilloso. Por eso nosotros también tenemos que ir a orar. ¿Y dónde vamos a orar? ¿Dónde nos vamos a encontrar con Dios? Nos encontramos con Dios en nuestro corazón cuando oramos, nos encontramos con Dios en nuestra familia, nos encontramos con Dios cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a los templos, cuando visitamos a Jesús Eucaristía. En cada uno de estos lugares donde Jesús Eucaristía está expuesto. En muchas de nuestras parroquias hay oratorios donde Jesús está expuesto todo el día para que vayamos a orar, para que vayamos a ese encuentro maravilloso con Jesús. Que nos sintamos nosotros como Santiago, como Pedro y como Juan. Qué hermoso es estar aquí, Señor. Qué hermoso es estar en su presencia cuando vayamos a la Eucaristía, en el momento de la consagración, que nos podamos saciar de esa divinidad de Jesús. Jesús muestra su esplendor. Nosotros nos sentimos en el cielo y debemos sentirnos en el cielo cada vez que participamos de la Eucaristía, cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué hermoso es estar aquí, qué hermoso es seguir a Jesús, qué hermoso es ver a Dios, qué hermoso es que Dios nos muestre su gloria, nos muestre su esplendor, nos muestre el cielo. Eso nos invita a ser cada día mejores, eso nos invita a dejar nuestro pecado, eso nos invita a ser solidarios, eso nos invita a perdonarnos, a reconciliarnos unos con otros para poder encontrarnos siempre con ese esplendor y sentirnos saciados, sentirnos satisfechos, sentir que queremos quedarnos ahí en ese lugar. Je María Santísima, interceda ante Jesús por nosotros para que podamos siempre ver el rostro transfigurado de Jesús en medio de esta comunidad que tanto lo necesita. Amén. Amén.